Fíjate que yo creo que eso va a ser antes, que no va a haber que esperar tanto. Optimista Mónica, ¿eh? Sí, lo que voy a decir. Entrevistará dentro de 20 años a Roberto Carlos. Bueno, pues, digo que yo creo que va a ser antes, por cierto que bien lo explica, ¿no? Roberto Carlos contra Madrid. Si va bien críticas y ahí, si va mal, más críticas todavía. Bueno, hay un cambio y parece importante en las filas del Real Madrid. Bueno, simplemente por precaución o descanso. Cambio en el... Con tarjeta. También, también puede incluirse. Ha quedado Sergio Ramos en el vestuario entrado Rafael Barán para acompañar a Pepe. Y también cambio en el Athletic, Beñat. Es el jugador que no va a volver en esta segunda parte. Entra Ibai Gómez. Bueno, pues, dentro de las posibles variantes de la defensa del Real Madrid en el centro, esta es la menos habitual. La que componen ahora Rafael Barán y Pepe. Comienza la segunda parte. 2-0 para el Real Madrid. Balón largo de Valenciaga buscando arriba a Guillermo. Toca su primer balón a Barán, que entrega la pelota para Hamer. Quiere salir jugando con Cristiano. La pierde el Real Madrid. La tiene el Athletic Club. Tiene al toque de Susaeta. Ahí está Presto a intentar presionar a Benzema. Saca largo. Gorka irá a esto. Benzema que vuelve a ganar por arriba. Perdón, Benzema. Barán que vuelve a ganar por arriba. La pelota para Iturraspe. Juega Susaeta. Entrega Rico. Rico que juega sobre Guillermo. Corta la pelota Marcelo. Marcelo retrasa el balón sobre Pepe. Pepe ya tiene delante la presión de Muniain. Va a jugar largo. Ventaja en principio. Benzema que se adelanta a Carlos Gurpegui. Boca hacia atrás. La pelota de Marcos sobre Gorka iráizot. Lanza arriba buscando al recién incorporado Ibai. Ha cortado Luka Modric. Entrega la pelota para Iturraspe. Busca el desmarque de Guillermo sobre la espalda de Pepe. Corre el central portugués. Se mete por dentro. Cruza. Y dice el colegiado que es balón para el Athletic Club. Que nuevo falta. Parcioso. Yo creo que es la típica falta de jugador veterano, inteligente. Que se mete esperando simplemente que el jugador contrario le atropelle. Sin más, sin mayor violencia. Pero parecía que había falta. Ancelotti también se lo pareció. La pelota es para el Athletic Club. Protege Pepe. Saque de portería para el Real Madrid. Minuto y medio de la segunda mitad con 2-0 en el marcador. Varane. Entregó Varane el balón para Pepe. Y Pepe juega la pelota sobre Toni Kroos en la salida. Modric con a Gareth Bale. Intenta presionar sobre la banda el Athletic Club. Jaca la pelota Carvajal atrás para Pepe. Este para Varane. Varane sobre la banda. Marcelo de tacón. Quiere llegar James. Hay ventaja para Gurpegui. Atención que la ha recuperado Marcelo. Gurpegui también la vuelve a tocar. Saque de banda para el Real Madrid. No se ha entendido con James. Saque ahora de portería para el Athletic Club de Bilbao. Sacará nuevamente de puerta el guardameta del Athletic Club. Un tazo largo de Gorka. Y la cabeza de Guillermo ha entregado el balón al centro. Buen control por parte de Muniain. Entrega la pelota sobre Ibai. Cambio de orientación de Ibai. Qué buena es. Marcelo que se afana y que consigue tocar la pelota antes de que llegue el balón. Marca el Sousaeta atrás. El pase con la pierna derecha de Ibai. Va a sacar el Athletic Club bien en corto. Muniain. Ataca el primer palo Laporte. El balón hacia la cabeza de Turraspe. Despejó bien la defensa. Toca ahora para intentar controlar la Gurpegui. Se mete Toni Kroos. Mete el pie Ibai. Saque de banda para el Real Madrid. Saque para Dani Carvajal. Con la pelota Bale. Pero es de Iturraspe ese balón. Y que el rico. Nuevamente para Iturraspe. Raspe sobre Gurpegui. Gurpegui para Laporte. Laporte se anima. Se mete la línea de medio. Se entrega la pelota para Muniain. La abre sobre Ibai. Laporte con la pierna izquierda de Ibai. Sobre Dani Carvajal. Saque de esquina para el Atlético de Bilbao. Sube como siempre Laporte. Y Turraspe que va al primer palo. La pelota hacia esa zona. Tocado ligeramente Bale. Que estaba constatulizando el centro. Tiene Muniain. En cambio a la espalda de Cristiano Ronaldo. De primeras quería hacer una regate. Ahí su saeta que no salió. Benzema no encuentra Benzema. James recupera la pelota. La Athleticlub por mediación de Gurpegui. Valenciaga abre el balón a la banda. Corre y llega de cabeza Marcelo. Que la entrega a Cristiano. James por abajo. Con criterio entregando el balón para Karim Benzema. Ya corre el Real Madrid. Ahí ataca la pelota para Cristiano. Cristiano tiene abierta a Bale. Va a llegar Bale, va a llegar Bale, va a llegar Bale, va a llegar Bale. Arriba. Con la pierna izquierda no terminó de coger. Rosca el golpeo de Gareth Bale. Que buscaba la zona derecha de la portería. Que defiende Gorka. Irá esto. Es que llega el aporte lo suficiente para realmente molestarle. Puede terminar de... En esta toma probablemente lo veremos bien. Está del todo... No, pero Gareth Bale tiene un ojo presto. Sí, sí. De la posible entrada de Laporte, ¿no? Juega la pelota al Real Madrid. Que vuelve a recuperar en defensa. El partido sigue teniendo esa sensación de que cuando el Madrid se desata. El Atlético sufre mucho, no. Muchísimo. Tráete un amigo a Canal Plus y disfrutaréis de Canal Plus. Liga gratis. Tres meses. Comparte el mejor fútbol con tus amigos. Adoptamsi Plus. Informate ya en amigosplus.es. En el 9-0-2-25-55-51. La pelota para el Atlético. Ha sacado rico el balón. Intenta irse por la banda a Ibai. Le ha ganado la carrera a Dani Carvajal. Que ya le vuelve a tener delante. Ibai sobre la misma esquina. Saca el centro. Marcelo de cabeza. Un error de concepto. Una defensiva de Dani Carvajal. Porque después de haber ganado otra vez la posición, claro. Lo que no le puede dar es el sitio por donde Ibai va a sacar el envío. Atención al contragolpe del Real Madrid. Cristiano en velocidad conduciendo la pelota. Entrega para James. Que de primera entrega sobre Gareth Bale. Se desmarca a Benzema. Gareth Bale buscando zona de disparo. Amaga. Busca nuevamente a Benzema ahora por la banda derecha. Control orientado para el centro. Buscaba en el segundo palo. Cristiano Ronaldo sacó la pelota. Corner Carlos Durpegui. Va a sacar a el corner del Real Madrid. Prepara Toni Kroos. Risa cómplice de Cristiano. Karim Benzema. Alrededor de quien le gustó en ese segundo palo. Va a golpear la pelota Kroos. Busca el primero. Ha despejado Lapor. Haciéndose fuerte. En la defensa. Con la pelota marca el Susaeta. Que tendrá que iniciar aventura en solitario. Corre para complicar la vida Pepe. La dejó para Muni. Ya corre en el otro lado del campo Ibai. Fuera de juego de Ibai Gomen. Va a dar a loada. Todavía no se ha movido el marcador en esta segunda mitad. ¿Qué dicen los amigos de Vivín? Alrededor de qué cantidad de goles es la más probable en este segundo tiempo. Bueno, la mayoría de los apostantes están apostando a favor de que habrá tres goles o más en esa segunda mitad. Está pagando realmente muy poco. Más o menos dos y medio. Todo lo demás eventualidades se pagan mucho más. Es lo favorito. Lo que la gente piensa, lo que están apostando, es que habrá más de tres goles. Tres o más goles en esa segunda mitad. Así que eso es lo que le parece más probable. Y por lo tanto, oye, se aciertan. Nosotros encantados. De encantar muchos goles. El partido de momento 2-0 al descanso. Pelota. La tiene el Atlético. Pero no termina de tener fluidez en su salida con el balón. Está bueno ahora Guillermo. Y marca el Susaeta. Gestos de... Es Consuelo por parte de Susaeta que no ve por dónde meterle mano al partido. Pelota es para el Real Madrid. Todo lo contrario en el lenguaje corporal del equipo de Carlos Ancelotti que se le ve feliz y seguro de lo que está haciendo. Ahí está con la pelota Bale. Perseguido por Rico. Corta el balón a Ibai pero se va del terreno de juego. Hoy es saque de banda para el Real Madrid. Quería el propio Gareth Bale ponerla en juego. Lo hace Dani Carvajal. Ha tocado Modric, Carvajal, Pepe. La presión de Munier. Balón para Varane. Varane por dentro. Entregando para James. James que busca la carrera en el costado derecho de Gareth Bale. Gareth Bale que controla por el pecho. Atención al desmarque de Cristiano. El balón le sobrepasa. Quiere llegar a Benzema. Venía con una bala Benzema pero el balón iba muy tocado por parte de Gareth Bale. Ni para Cristiano ni para Benzema. La BBC funcionando. Punto está de llegar al tercero con el remate de Karim Benzema. Ha sacado largo Gorka y Raedtot. Baja la pelota Markel Suseta con Marcelo persiguiéndole. Le roba la cartera. Entrega el balón ahí. Toni Kroos que triangula con James y con Marcelo. En el círculo central a la espera Luka Modlich. El croata sobre Pepe. Pepe que corre, conduce, entrega a Benzema de tacón perfecto. El balón es de Benzema para Gareth Bale. Va a llegar Bale. Atención a Cristiano que se desmarca. ¡El tercero! La BBC al completo. Con los papeles por cierto habituales. Benzema que inicia y toca para Gareth Bale. Gareth Bale que gana en carrera y en velocidad. Se la sirve a Cristiano Ronaldo que vuelve a marcar un doblete. Lo cual por cierto casi ni es noticia porque las estadísticas de este hombre... El mérito goleador que tiene Cristiano Ronaldo es absolutamente incuestionable. Estamos hablando de un fuera de serie en cuanto a muchas cosas y especialmente en cuanto a su capacidad anotadora, Michael. Bueno, Gareth Bale también tiene una cosa. Está jugando mucho mejor este año o temporada que la temporada pasada. El tacón que él da a Benzema es de una sutileza tremenda. En el arranque. Sí, sí, sí. Y luego, como tú bien dices, la BBC pues triangulando para marcar el tercer gol. Pero que una cosa veo Bale con más confianza, menos, permíteme la expresión autista, ¿no? Antes parecía muy individualista, que no estaba al mismo son del resto de sus compañeros, un isloty, digamos. Pero yo lo estoy viendo muy bien esta temporada. Evidentemente incuestionable su productividad la temporada pasada. Pero más a lo suyo, por decirlo de alguna manera. Este año, evidentemente, las cosas han cambiado. Atención ahora a Benzema. Benzema que con Ronaldo maravillosamente bien delante de Laport la esconde. Quiere llegar la ayuda por detrás de Gareth Bale. Ahí está Benzema. Qué valor le acaba de meter por dentro a James. El taconazo. El disparo de Gareth Bale que pone al Bernabéu de pie porque ha sido un jugador entre Benzema. El tacón de James. Y ahora quizás algo cansado. Pero Gareth Bale llegó más justo al remate y no precisó su golpeo con el interior de la pierna izquierda. Mira que era de las de Bale, ¿eh, Michael? Sí, sí. Cuando se orienta a Iker y dejando caer su hombro derecho y pegándole de roja con la izquierda. Él piensará que ha fallado. A pelotas del Athletic que sufre ante el 3-0 en el marcador. La poca productividad que tiene de cara a la portería de Iker Casillas. Apenas un par de acciones en la primera mitad. Sobre todo a balón parado. Un disparo de Muniain. Desde lejos y poquito más el equipo del Chincurri Valverde. Excelente jugada. Bella jugada del Real Madrid en el ataque. Control otra vez exquisito de Gareth Bale. Con la ayuda de Ibai recuperó la pelota. Ahí con Valenciaga. Mete por dentro buscando arriba a Guillermo. Toca de cabeza a Pepe. Se va Pepe después nuevamente. Anticipa ahora Iturraspe a Luka Modri. Balón para Ibai. Le persigue Pepe. Toca la pelota para Muniain. Llega Gareth Bale en la ayuda. Muniain aguanta. Toca para Rico. A apertura de Rico la banda. Viene con la pelota de Marcos. Devuelve el balón por dentro para Susa. Entre el segundo palo quiere llegar. De cabeza. Excelente intervención de Iker Casillas al remate de Ibai Gómez. Cerrando su ángulo y llegando con velocidad el capitán del Real Madrid. Para evitar el golpeo de Ibai. El Bernabéu cobrea el nombre del capitán. Juega la pelota del Real Madrid en ataque. Aparece Figuense donde Marcelo casi como media punta por el centro. Entregando el balón para Toni Kroos. Kroos que juega sobre Cristiano. Amar con el cambio de orientación. Resuelve recortando. Ahora lo intenta sobre Gareth Bale. Recula. No va a llegar. No llegó. Se esforzó en llegar el galés. No consiguió hacerlo. Bueno, Ibai hace francamente bien también. Pero Iker ya... Seguir la jugada. Pone donde debe. Ibai abajo y... Cerquita de su palo. Pero responde fantásticamente bien. Iker Casillas. Por cierto. Hace un momento vi Toni Kroos errar en un pase. Luego lo recuperó. Pero no había visto Kroos errar en un pase en lo que llevamos de la tarde. Falta ahora de Toni Kroos. Balón por tanto para el Atlético de Bilbao. Iker y Benzema. Se lo señalaron un poco detrás. Sí, sobre el turno. Se paraba al francés porque iba ahí a la presión pero le señalaron falta. Ahí va el Atlético intentando una diagonal. De Marcos que la pierde con James. Toca Marcelo para el colombiano. Lo vuelve a pedir. Marcelo con todo el carril abierto. Viene como una bala. Se ha metido Benzema fuera de juego pero no por dentro Cristiano. Esta vez nos vino el pase de James. No, pero Ronaldo engañó a James. Él desmarcó primero por el centro y luego se cambió la idea. Cristiano te diría probablemente eso. Como tú bien sabes que el engaño no era para James, ¿no? Era para el resto de la defensa de la Aigleti. Pro el pas, el amago fue James. Pilota para Markel Susaeta. Se resbala Susaeta y termina perdiéndola. La lleva Marcelo. La juega para James. James que cambia sobre Bale. Atención a Bale que lleva mucho espacio. Por delante tiene a Cristiano. Apertura de Cristiano. Allá viene la BBC en solitario. Ataca Cristiano Ronaldo buscando el disparo. La diagonal deja para Bale. La pone Bale. Gorka irá en tot corner. Son dinamitas. Son dinamitas. Ya el resto del equipo a veces ni les... Generalmente es James el que acompaña, ¿no? Pero ya a veces ni eso. Ya los tres de arriba en un triunvirato que utiliza lo de Juan Palomo, ¿no? Entonces se lo guisan y generalmente ellos terminan comiéndoselo. 15 minutos de la primera mitad. Atención a Dani Carvajal que la va a poner. Pegó en la espalda de Ibai. Es nuevo corner para el Real Madrid. Pesadilla para Ernesto Donchengurri Valverde. Probablemente para los aficionados del Athletic Club que en este arranque de temporada no se lo terminan de creer. Normal que les están saliendo las cosas después de ver el nivelazo que había dado en la previa de la Champions en ese partido, en esa doble eliminatoria frente al Nápoles. Atención al centro de Madrid. Primer palo Bale lo llega. La pelota engancha cross. La tiene Marcelo, duda. Se va finalmente de su saeta que le presiona. Juega sobre el costado. Busca el centro James. Cristiano se eleva también la por. Consigue despejarla. Deja pasar Bale. La tiene Luka Modric. Modric que ataca. Abre el balón hacia Bale. Bale tiene oportunidad para ponerla en el segundo palo. Viene el primero Luka Modric. Decide jugar buscando la línea de fondo. Tiene mal perfil ahí para el centro. Valenciaga. Corner. Saque de esquina. Prepara un cambio Valverde. Va a entrar una y López. Prepara Toni Kroos para efectuar el saque de esquina. El alemán. Que la pone en el punto de penalti. No llega Pepe. Atención ahí a Valenciaga. En todo falta el colegiado. Favorable al Athletic Club de Bilbao. Va a haber cambio las filas del Athletic. El segundo. En las filas del Athletic Club se va a marchar su saeta. Va a entrar una y López. El chaval. El joven que estaba recién en las últimas indicaciones. Por parte de Ernesto Valverde. Lo veía yo a Markel con una sensación de disfrutar del partido. Estaba pasando mal. Se va directamente al banquillo. Como lo demás. Ese chico creo que tiene un poli. Tremendo. Te puede ser que haya noche de controlado. Por dentro. Ahora también aquella noche. Todos los leones. Fueron precisamente esos leones. Por dentro. Esta noche. Falta con unos gatitos domésticos. Pero el. A ver. Ese chico. Tiene futuro. Ahí está jugando la pelota Toni Kroos. Prácticamente por delante de Unai López. Juega largo. James para el. Desmarque sobre el lateral de Benzema. Pelea Benzema. El colegiado pita. Falta favorable al Real Madrid. Tiene de falta de la por. Pelota por tanto para el Real Madrid. Vamos a ver si se anima incluso. Esta. La acción entre Benzema y Lahore. Que entiende como falta el colegiado. Tal como está el partido. No me estrellaría que se animara. A pesar del poco ángulo desde ahí. Cristiano Ronaldo a buscar su hat-trick. Bueno, a mí me sorprendería si no lo hiciera más. Cristiano armado para el golpeo. Corrige el ángulo como si fuera una batería de antiaéreos. Y ahí va Cristiano. Concentración del portugués. Golpea Cristiano. Arriba. Enviado sobre la portería de Gorkheiraiton. Balón por tanto para el Athletic Club. Que va a sacar de portería. Lo peor que le puede pasar a... A Athletic Club ahora mismo. Es que sacan a eso. Ahí está con la pelota del Real Madrid. Y el valor es para Pepe. Pues calentando está. Junto a Ibarra y también Nacho. Salido el balón por la línea lateral. Se agrada de banda por tanto. El Athletic Club. También veíamos a Keylor Navas en el banquillo del Real Madrid. Cuando está intentándolo Ibai. Queda suelta esa pelota para el Real Madrid. No ha metido falta de Ibai. Atención a Luka Modri. Que ha salido dañado ese golpe. Esa pelea con Ibai ahí. Está completamente dividida. Ahí. López. No hay duda está. Pero no se ve en juego. No hay circunstancias de juego. Antes de ir los dos a su balón. Que estaba completamente dividido. Falta y ya está. Ahí está Luka Modri. Jugando la pelota para Toni Kroos. Kroos que entrega el balón sobre James. En el círculo central. Intenta achicarle por ahí. Guillermo por detrás. Y Miquel Rico por delante. Pero ha conseguido sacar la pelota para Marcelo. La esconde Cristiano. Cristiano con de Marcos. Cristiano que va a buscar a Modri en el círculo central. Entrega para Pepe. Pepe para Toni Kroos. Kroos sobre Rafael Varane. Para Lekdi. A veces intenta eso. Presionar arriba. Pero Madrid solventa la situación con una soltura. Fuera de juego. Fuera de juego de Karim Benzema. Uno más. La solventa de una manera tremendamente fácil. Habitualmente esa presión continua de los jugadores. Intento de presión por parte de los jugadores del Chincurri. La posición de Karim Benzema. Lábeto levantó la bandera. Va a jugar Pepe que llega. Pepe sobre Modri. Modri para Dani Carvajal. Nuevamente Modri. Cierra por ahí Guillermo una posible salida de Pepe. Pepe tiene que insistir por la banda. Luka Modri que cambia el juego. Va a cortar a Rico. La pelota le cae a Valenciaga. La juega sobre Rico. Viene James. Le van a robar. Ahí va el robo de James. Ya corre Marcelo. Viene con el Benzema. Benzema que llega a la pelota. Marcelo que se queda detrás. Se la puede poner. Ahí va. Marcelo la pone. Segundo palo. Algo larga. Llega Cristiano. La baja dentro del área. Amaga con un lanzamiento sin ángulo. Quiere jugar. Viene en corto a Gareth Bale. Cristiano sigue jugando. Entrega para James. Salva la primera entrada. James abre el balón sobre Marcelo. Con mucha picardía. En precisión. Marcelo la pone. Segundo palo. Gareth Bale solo. Fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego. Gareth Bale efectivamente adelantada. Porque el Madrid ha caído en una multitud de ocasiones en fuera de juego. Y eso ha liberado a la Anglete de un resultado de momento mayor. No es pequeño el que tiene. En contra del equipo del Chikurri. Tres ceno en el marcador para el Real Madrid. La pelota es de Ibai. Ha jugado Ibai atrás sobre Valenciaga. La por. La por por abajo para Rico. Rico con un control defectuoso. Le deja el balón al Real Madrid. Y ella corre James. Quiso jugar Benzema de memoria para Cristiano. Que todavía intenta llegar. Y ventaja para De Marcos. Que también es veloz. Pelota para Gorka y Daizot. Ecuador de la segunda mitad. Tres cero en el marcador. Saca la pelota sobre el costado derecho. De Marcos para Muñein. Muñein para Rico. Ya presiona Toni Kroos. El balón es de Muñein. Marcelo que toca. Muñein que intenta salir. Lo consigue. Tiene por dentro de Iturraspe. Arriba buscando. A Unai. Toni Kroos. Unai. El balón sale para Varane. Varane sobre Luka Modric. Lleva al suelo. No ha pasado nada. Se lleva la pelota Rico. Rico con Muñein. Muñein tiene por delante ahí. Ahí va. Y no llega Iturraspe. Se la saca Pepe. Pepe para Toni Kroos. Toni Kroos para el croata. Sale por dentro con Mariscal. Entrega la pelota hacia la banda para Gareth Bale. Ya la pide en el otro lado. Bale Zemá va a encarar. Uno a uno. Ahí va el mano a mano con Valenciaga. Se frena para ponerle en su mejor perfil. Cambio de orientación. Entregando la pelota hacia el otro lado. Pega tan duro el balón. Tan seco que cuando vota en el ángel. Saque de banda para el Athletic Club de Bilbao. Ahí va el cruce de Guillermo que intenta complicar la vida a Pepe. Protege Pepe. Sale Casillas. Y ya le entrega la pelota a Varane. Varane sobre Marcelo. La salvó. Varane a Luka Modric. Me dio fortuna ahí porque al principio la había fallado. Pero Rico no la encontró. Qué valor le acaba de poner ahora a Cristiano que va para el Hartley. La regala. Benzema. Gol. Regaló el Hartley Cristiano Ronaldo. Benzema acaba de marcar también su doblete. El Madrid ya tiene cuatro en el marcador. Minuto 23 de la segunda mitad. Y es un gesto de la felicidad que vive este vestuario en este momento. Está harto de marcar goles. Harto de marcar goles. Hice una vitrina a Kelly con todos los balones. El hat-trick bastante lleno. Pero sí, un gran detalle. Futbolísticamente hace lo que debe. Pero realmente normalmente Cristiano ya ha fusido desde ahí. Pero ha hecho lo que debía. Y es un gran gesto. Pero eso viene de otro grupo de Michael Rico en el centro del campo. Es que está perdiendo muchos puntos a Ituraspi. Y sabes tú lo mucho que admiro yo a Ituraspi. Como lo mucho que admiro yo a Atleti Club. Pero hoy es, esta noche es una noche donde estoy viendo Atleti Club sufrir mucho. No hay tema Michael que no soy, sino que ha comenzado el campeonato prácticamente todo el campeonato de la liga. Cuatro puntos tiene el Atleti Club de Bilbao. Y hoy lo ha intentado en el sentido de volver a lo que le ha pedido el entrenador. A presionar, a intentarlo de manera colectiva una vez más. Aquí se nota, pero no le sale ni una. Fíjense que esta jugada arranca de una pelota que prácticamente había ganado rico con Modric. Tiene algo de fortuna Modric, pero es ese mínimo de fortuna lo que convierte en un solo pase de Luka Modric un problema para el Atleti Club. Bueno, puede en esa ocasión, Carlos. Pero el Atleti Club no está teniendo malos vuestras. No, no. Está a unas revoluciones muy inferiores al Real Madrid. Técnicamente está siendo muy superiores al Real Madrid. Ahí va la pelota buscando a Carvajal, que llega a la línea de fondo. Tiene un tacón. Ha conseguido tocarla para sacarla del peligro. Ibai, pero en córner. No me refería que la suerte se explique el partido, ni mucho menos. Digo que hasta cuando se ponen todas las cosas tornadas, hasta eso te sale mal, ¿no? Como le acaba de salir al Atleti en esa jugada. Mucho antes que eso, ha habido muchas cosas que explican la situación del Atleti. Y no la falta de fortuna. La juega la pelota James, la pone primer palo. Ahí Rico evita el remate de Bale. Gros que la juega atrás para Marcelo. La está pidiendo James en el otro lado, pero recibe 20 manos la de izquierda. 20 manos que recorta. Aguanta, intenta jugar con Cristiano. Ha cortado la pelota, Rico quiere salir a la contra, pero ni ahí. Falló. Unai. El rechace del Atleti para Madrid. Y disparó Gorka y Raizote en dos tiempos. Parecía ya Cristiano, el depredador. Buscando su hat-trick. Estuvo rápido. Gorka y Raizote. Pelota para Muniain. Salva la entrada de Modric. Repara un cambio cada uno de los entrenadores. Las pelotas de Dani Carvajal, que se vuelve a animar a tirar una diagonal. No encuentra a Gareth Bale. El balón es del Atleti. Juega Muniain. Muniain con Iturraspe. Muniain que lo intenta. Pitafe ya. Casi hasta lógico. No encuentra lo que tiene encima el Atleti Club de Bilbao. Pero le queda mucho tiempo al partido. Y tiene que apretar los dientes. Y no quiere llevarse de aquí un cesto. Porque el Real Madrid no da ninguna sensación de aflojar. No, tampoco está pisando de cero mucho. Están disfrutando. Están disfrutando de su profesión. Juega Rafa Varane. Entrega la pelota para James. James que se va en velocidad. Devuelve el balón a Traff para Luka Modric. Tiene corto a Toni Kroos. Toni Kroos abre la pelota para Dani Carvajal. La pide Benzema ahora con extremo derecho. Benzema que la controla. Adelante Cristiano y Gareth Bale. Atraff el balón para Luka Modric. Círculo central. Toni Kroos. Vamos a ver si... Perdona, a ver si es Cristiano Ronaldo el jugador que ha llegado en el terreno de juego. En lugar de... Bueno, no quiero entrar Villarro Mendy. Porque se lo está diciendo, parece. O preguntando desde la distancia a Carlo Ancelotti. Y le está diciendo que no. Que no, que no. Que no se quiere marchar. Vamos a ver. Ahí va, ahí va. Ahí va el disparo. Gorka y Naizot. Pero al final le saca. Si le dice que no. Fuerta, demasiada, excesiva. Dani Carvajal hizo falta. Y vamos a ver el cambio. De momento se va a efectuar el tercero en la fila de la Athletic Club. Besecheita, el jugador que está preparado para entrar. Se va a retirar Iker Muniain. Y como decimos así, Villarra Mendy por parte del Real Madrid preparado para entrar. Ahora saldremos de dudas. La vorazidad de Cristiano Ronaldo. Que el 99,9% de los casos de expositiva para el Real Madrid a veces hace que sea su peor enemigo en cuanto al cuidado de sus rodillas. Y que los médicos y los compañeros y el cuadro técnico tengan que estar muy pendiente de él para que no, para que descanse. Pero Cristiano no quiere. Toni Kroos. Se marcha Toni Kroos del terreno de juego. Bueno, este diálogo que estaba manteniendo Karl Ancelotti de la distancia con Cristiano. Imaginamos que igual era para después. Si quería descanso estaba diciéndole que no. Ahora se produce ese cambio. Más natural. Se marcha Toni Kroos para darle descanso en su ciudad alemán. Entra Ikerra. Conversando Karl Ancelotti con los jugadores de la defensa. Para ver exactamente que van a seguir exactamente igual. Habla Pepe con Paul Clement. Y segundo cambio en el Madrid. Se marcha Toni Kroos entre Ikerra Mendy. Atención al ataque del Agleti. Ahora lo cuento. Balón arriba para Rico. No llega. Saca Luka Modri. Con buen detalle desde el suelo. A los que no les cae bien que Cristiano, que lo sabe como todo el mundo, siempre interpretará este tipo de gestos desde el punto de vista de lo que manda, de lo que maneja Cristiano Ronaldo. Mike, jugadores con el peso de Cristiano manejando situaciones parecidas los ha habido toda la vida. Porque para esos son tan grandes. Sí, 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 absolutamente. Por cierto, Toni Kroos otra vez impecable. Ahí va el cambio de orientación a la banda. El control exquisito de Ibai que encara a Dani Carvajal. Atención al centro. Que se ha querido convertirlo en un disparo. El rechace para Gurpegi. Gurpegi ha entregado la pelota hacia la banda. Juega el balón a el Athletic Club que ha cambiado con la entrada de San José. El balón hacia León de Sheita. La pelota para Ibai. No va a llegar nadie en el segundo palo. Y será saque de portería para el Real Madrid. Ahí está el último intento de... Bueno, el penúltimo. El último disparo de Cristiano. Ahí llegó rápido. Rápido. Corqueira hizo antes de que apareciera el jugador portugués. Gábal va a tirar un tacón ahí. Benzema no va a llegar. La pelota nuevamente para el Real Madrid. 30 minutos de... El segundo tiempo. Con 4-0 en el marcador. Dos en cada parte. Ha marcado el Real Madrid. Apenas aproximaciones del Athletic. Las que han llegado. Viene la primera mitad. Ibai, la segunda. Bien respondido por parte de... El capitán del Real Madrid. Quer Casillas. Juega el balón a... Y Turraspe no llega rico. Se hace con la pelota a Benzema. Entrega el balón para Gareth Bale. Ya corre el gamo. Ahí va Gareth Bale. Se desmarca Benzema por dentro. Bale rodeado de contrarios. Tiene poca salida. Aguanta la pelota. Termina entregando el balón a Dani Carvajal. Carvajal lo hace circular. Entregando para Pepe. La pide Illarra. Recibe Illarra Melli del círculo central. Entregó la pelota para James. James en la banda. Tiene a Marcelo. Marcelo convirtió en un extremo más. Devuelve para Illarra. Illarra un toque para James. Después del control. Llega Illarra. Juega la pelota sobre Luka Modric. Está fuera de juego Benzema. Luka Modric juega sobre Gareth Bale. La controla y la orienta Gareth Bale. Tiene una ruleta que no le sale. La pelea ahora al galés. Toca Valenciaga. Valenciaga. El balón es para Illarra. Illarra juega nuevamente para el Madrid. Que domina la pelota. Varane por dentro con James. Salva la entrada de Gurpegui. Entrega la banda a Marcelo. Marcelo tiene por dentro a James. Va a jugar con él. James que se frena. No busca la pared. Entrega atrás sobre Illarra. Que acompaña este para Luka Modric. Por dentro la pared con Cristiano. Luka Modric lo intenta. El rechazo y Illarra. Nuevamente Cristiano. Benzema en fuera de juego. No le pueden tocar el balón. La juega para Dani Carvajal. El tento de Dani Carvajal. Cristiano. Otra mano extraordinaria de Gorka Inaiztos. Qué fantástico fútbol del Real Madrid. Fantástico fútbol. Disfruta de lo lindo el Bernabéu con el juego del Real Madrid. No llegó el hackney. Le mira de lejos ahora. Ricardo Cristiano a Gorka Inaiztos. Extraordinaria intervención del guardameta del Athletic Club. Sí, porque le ha marcado dos goles. Pero no es la primera buena parada que tiene Gorka Inaiztos. En frente a Cristiano Ronaldo. Que buscaba su hat-trick con ese cabezazo. Va a salir Isco al terreno de juego. Estamos en el 32 cuando ataca el Athletic. Busca arriba la cabeza a Guillermo. En línea dice que es... Saque de esquina. Saque de esquina para el Athletic Club de Bilbao. A sacar al equipo del chingurri Valverde. Abajo de hormiga tiene que hacer evidentemente el chingurri. Para mejorar a este Athletic Club. Ahí va el lanzamiento. Balón al primer palo. Casillas. Se hace con ella casi milagrosamente. Y ahora se enfada porque metió el pie ahí San José. Y Casillas se enfada. El Durpegui, va Miquel Rico. Van los jugadores del Madrid a separarlos. Ahí estaba el enfado de Iker Casillas. Me entiende el guardameta del Real Madrid. No sé que la pierna de San José ya había ido. O de... No sé si es el Durpegui. Pero yo creo que era San José. Cuando ya tenía el balón controlado en el suelo. Ahí está... Sí, no sé. Impresión de Cheita. De San José. Ahí está la acción. El remate final de Guillermo. Y el enfado aquí está. Pero esta efectivamente la tiene forzada. Cuando Cheita mete la pierna. Y es en el enfado lo que coge. Por qué que pueda tranquilizarme. Y al final terminamos con él. El relevo. Las filas del Real Madrid. Y la ovación de todo el público de Santiago Bernabéu. Muchos de los afectados puestos en pie para despedir a Karim Benzema. Otor hoy de dos tantos. También recibe la felicitación de Carlo Ancelotti. Entra Isco. Enseñor ya está acostumbrado a los plebiscitos. Ya sabe que unas veces son para aclamaciones del circo romano. Y otras para lo contrario. Hoy ha salido extraordinariamente aplaudido Karim Benzema. Que no solamente ha cojado un extraordinario partido con dos goles. Sino que además viene de ser el hombre más importante del Real Madrid. En el encuentro de Champions frente al Ludo Goretz. En apenas 25 minutos cambió toda la fe. Pues Isco a izquierda y James a la derecha. James juega muy bien esta noche. Atención a Dani Carvajal. Lo intenta por abajo. Ahí se lía la por. Llega Gareth Bale. Entrega para Cristiano. Gareth Bale. Gareth Bale. Otra mano extraordinaria de Gorka. Y da esto. Bueno, si no es por el guardameta del Athletic Club. El resultado podría haber sido esta noche antológico para el Real Madrid. Bueno, esa parada es absolutamente superlativa. La pone con rosca como le gusta. Con el interior del pie izquierdo a Gareth Bale. Y con mucha potencia. Ahora la jugada también es fantástica otra vez. Pero la parada es sensacional. Qué brazo, qué mano derecha saca ahí Gorka y Dazot. Se irá de aquí pensando. Bueno, pues, que he tenido la noche. Siete paradas ha hecho el guardameta. Tres o cuatro de un mérito tremendo. Especialmente a Cristiano ya. Gareth Bale. A pelota para el Real Madrid. Que juega tranquilo en el centro con Illa Ramendi. Que mete por dentro para Gareth Bale. Atención a James que se viene a la derecha. El balón es para Cristiano. En cara sobre Icheita. Le deja vendido. ¡Fuera! Le dejó tirado a Icheita. El remate con su pierna derecha. No coge puerta. Saque de portería para el Athletic Club de Bilbao. Hemos repetido la jugada anterior. La pared perfecta. La orienta. Y ahí está la mano. Perfecta de Gorka y Dazot. No se puede decir que ha hecho mal. Es que ha hecho Dazot. Una parada sensacional. Ahí está. El gesto. Es que de alguna forma disluce el caminamento, ¿verdad? Sí, porque claro. La magia es la velocidad a la que viene ese disparo. Y lo mágico es como saca y coordina el gesto en el guardameta. Balón para el Athletic Club. Saque de banda. Le prepara ya Valenciaga. Entrega la pelota en corto para Iturraspe. Una de las cosas que le pasa a este Athletic Michael, claramente, es que necesita que Iturraspe sea más protagonista de sus partidos. Y no lo es. Balón para Marcelo. Marcelo. Saque de banda para el Real Madrid. En Canal Plus tenemos todos los partidos que puedas imaginar. Y por supuesto, el clásico. Si no te lo quieres perder, contrata a Canal Plus. Liga, llama ya al 9-0-2. 11-22-90. Juega Illerra. Entrega para Modric. Madrid juega con Dani Carvajal. Quedado por dentro, casi como delantero centro. Doble delantero centro con Gareth Bale y Cristiano Ronaldo. Es una probatura, está bien, en este tipo de partidos resueltos. Carlos Ancelotti. Balón atrás. Juega el Madrid con Barán. Barán con Pepe. Pepe para Illerra. Illerra entrega la pelota sobre Barán. Barán para Marcelo. Marcelo entrega el balón sobre Rafael Barán. Nuevamente con Pepe. Corre por la derecha ya Dani Carvajal. Hacia él va la carrera. Ahí va Dani Carvajal. Valenciaga le persigue. Busca de tacón porque sabía que por detrás venía James. Se pegó a sí mismo. Saque de banda para el Athletic. Ahí está la Ford. El Madrid que sigue atacando. Vamos, que sigue presionando sobre la salida del Athletic Club. Un gesto ahora del equipo de Carlos Ancelotti. Aclaudido por el Bernameo. Abasta la pelota Illerra con tranquilidad. Jugando para James. La pone perfecta. Viene con la pelota Lucas Modric en el pico del área. Este para el colombiano James. Que hace una buena finta y una buena piscina. Tan buena piscina hace que se arrepiente por el camino de tirarse. Y sigue persiguiendo la pelota. Quedó mala en James. Modric. En el exterior. Perfecta la pelota para Marcelo. Que tiene detrás a Cristiano. Busca dentro. Gareth Bale. Jorge Idaizot. Dama parada. Cortazo largo. Tremendamente largo. Pero por ahí no hay nadie del Athletic Club que pueda llegar a ese balón. Viene con el piscinazo. A pies juntos. Importante para traer el agua. No vamos a picar mucho. Se arrepintió el propio James. La pelota es de Marcelo. Juega con Isco. Isco que da la vuelta. En cara sobre Turraspe. Ahí intenta meter un balón perfecto para Gareth Bale. Qué balón le acaba de poner Gareth Bale. Cerrado sobre la banda. Quiere el pase atrás. No va a llegar esa pelota a la saca Echeita. Y cae la pelota nuevamente a Isco. Recorte perfecto. Entrega para Marcelo. La vuelve a pedir Isco. Llega Isco. En la línea de banda. Busca un regate de tacón que no le sale entregar los burpegui. La saca el Athletic. Presiona Marcelo. También Isco. Isco vuelve. Ahí se va con otro regate mágico. Va Isco a poner el centro. La pone para Gareth Bale. La deja para James. Algo larga. Se la lleva finalmente Laporte. Pero solo durante un instante. Porque ya la tiene el Madrid. Que vuelve a atacar buscando el quinto. Dani Carvajal. Que cruza delante de Ibai. Saca el balón. La toca Cristiano como pueda. Aparece Isco. Aparece Cristiano. Se la quitan entre uno y otro. Tocó la pelota. Rico. Y sale el Athletic del problema. Ahí va la presión nuevamente del Real Madrid. Con un Athletic que está desahuciado. Michael. Sí. Se alejan los jugadores unos de otros. Nadie. No tenía ni un solo apoyo. Nada. Imposible. Venga Dani Carvajal. Todo lo contrario que el Real Madrid pasa el tendido. Mirando el tendido de Isco. Tocando en corto la pelota el malagueño. Luka Modric. Isco. Atrás sobre Pepe. Pepe entrega el balón para Villarra. Villarra juega la pelota con Marcelo. Abre Marcelo. En costado tiene a Gareth Bale. Ahora por la izquierda. Entrega el balón Marcelo nuevamente para Bale. La deja correr. Se frena en cara sobre De Marcos. Ahí le va el caño espectacular y el agarrón. Pues se la va a perdonar. Es que hace lo que quiere el Real Madrid. Hace lo que quiere. Se la va a perdonar. Y digo que se la va a perdonar porque es de cartulina y tenía una. Y lo de Isco, Michael. Pocos jugadores saben aprovechar tan bien su minuto como Isco esta temporada. No tiene demasiado. Pero lo que tiene. Es que solo puede correr 11. Sí. Y lo que tiene nos aprovecha demostrando que es un jugador del gusto del Bernabéu. Es que va a chutar. Daño espectacular de Gareth Bale. Las jugadas con esa incapacidad para la gambeta, para el recorte, el regate del malagueño Isco. Y Cristiano que va a buscar. Parece que un disparo. Bueno, les dice a los compañeros que se metan que va a ser un centro. No sé si es un rechace. O es un centro. Se prepara para golpear duro. Ahí va el envío. Gorka y Raetov. Tiene toda la pelota James para sacar más sobre Luka Modric. Este sobre el colombiano. James que busca en la banda. Chocada la pelota en el pie de Rico. La recoge Marcelo. La juega sobre el costado de Yarramendi. Isco aparece ahora por la derecha. Cerrando tres jugadores. Qué bien esconde el balón y qué bien lo juega con James. Isco la vuelve a pelear. Isco se la llevó Gurpegui. Saque de banda. El balón es para el Real Madrid nuevamente. Con la pelota James. James y Luka Modric. Entregando para Marcelo. Marcelo, Marcelo que tiene la banda. Cristiano busca el centro sobre Isco. Ha sacado la por en la frontal y Turraspe. Y de nuevo como si tuviera Iman la pelota que vuelve al Real Madrid. Juega el balón a Yarramendi. Partido redondo, Michael, del Real Madrid. Sí, ha jugado fantásticamente bien. Y con un fútbol entretenido, creativo, poderoso. Han tocado todos los palos. Ahí va James, el centro. Segundo palo. Agarrona Cristiano en la pelea con Aicheita. Pide explicaciones del portugués. Saque de esquina. Se te debe estar diciendo. Si lo quieres, te dejo solo para que metas el quinto. Pada Cristiano de ese agarrón. Pero la iglesia bastante sufre. Atención ahí al lanzamiento. La pone nuevamente para Cristiano. Gol. Sin querer que Cristiano. Yo creo que la pelota. Chaval tiene posibles. Tiene una casa grande. Pero la verdad es que esa vitrina empieza a ser la historia interminable. Tiene un museo ya. Tremendo. Sí, el museo de Madeira donde envía todas esas pelotas. Ahí va el envío de Pepe. Y Cristiano. Con el culo casi. Con la cadera, vamos a decirlo. O el codo. Casi con el trasero. Creo que es el codo. Pues igual. Ha sido una jugada muy protestada por parte de Gorka y Leifert. Y puede que le pegue en el codo. Ahora te voy a decir una cosa. Si le pega en el codo, tampoco hace por utilizar el codo. Tiene completamente el brazo pegado. Y el árbitro puede interpretar perfectamente. Habiéndolo visto que es involuntario. El caso es que al árbitro le ha parecido legal. Y estamos en el 44 de la segunda mitad. Y el Madrid redondea 5-0. Con Hactri de Cristiano. Con doblete de Benzema. Y con un Gorka y Leifert que ha sido uno de los protagonistas de la noche. Sí, el resultado puede haber sido escándalo. Hombre, apuntado es. Pero es que me refleja un poco lo que hemos visto. Si me apuraría es decir que el resultado es algo corto. Con todo mi respeto al Atlético. Pero ha sido un mismatch el partido. En el comienzo del partido. Atención ahí al Atlético. Tiene dificultades para sacarla en defensa. Decíamos, Rontu, el grupo de Mónica Martíante. De que el Atlético debía ver el partido dentro de las dificultades de venir al Bernabéu como una oportunidad. Y evidentemente si se saca algo positivo contra el Real Madrid en el Bernabéu. Cambia una dinámica que para el Atlético es evidentemente mala. Pero no se ha convertido en eso sino probablemente en algo de lo contrario. Además con 15 días por delante, Michael. Porque los futbolistas saben que han recibido un buen parapalo. Al margen del marcador es que no han podido. Es que no han podido para nada. En ninguna ráfaga. No han tenido aquellos 5 minutos cuando ya pone Madrid los apuros. Esos 5 minutos que siempre aparecen no han estado. 2 minutos más. Y como tú bien dices, Carlos, es un partido muy redondo para el Real Madrid. Porque yo diría que a lo largo del partido. Un partido con el mismo ritmo, con la misma intensidad y la misma brillantez. Siguen haciéndolo, ¿no? Y el partido está agonizando y en ningún momento ha habido la más mínima sensación de relax por parte del Real Madrid. Y todo lo contrario. Correr, correr y correr cuando tiene la pelota. Y cuando no la tienen. Y han cuajado un partido redondo. No solamente desde su producción ofensiva. Sino también desde su rigor en defensa. La pelota para Varane. Va a sacar Varane. El partido se acaba. Juega la pelota y Yarra. Ha cortado el balón rico. Llega y Yarra. Entrega el balón para Luka Modric. Modric jugando sobre Dani Carvajal. Carvajal tiene la banda cristiano que recibe con James. Toca rápido. No llegan los jugadores del Atlético ni siquiera tener la opción de hacer la entrada. También Ancelotti estará encantado con James. Ha movido el balón con su altura. Ha sido muy preciso con sus pases. Ha sido creativo también. Llega a Unai. Defensa ayudando para que no se lleve la pelota a Isco. Ha sacado Gorka. Toca Guillermo. Lo intenta Ibai. Rico. Rico entrega el balón a la banda para Valenciaga. El cambio de orientación a la espalda de Marcelo. No va a llegar. Saque de banda para el Real Madrid. Gritos de la segunda por parte del público del Santiago Nuevo hacia el Athletic. Empezaba la jornada en puestos de descenso. Así lo va a terminar. Doloroso este resultado para el Athletic. Y todo lo contrario festivo para un Real Madrid que ha cuajado una tarde. Verdaderamente una noche. Verdaderamente redonda aquí en el Santiago Bernabéu. Presión general de sobresaliente. Del primero al último. Incluido el guardameta que cuando ha tenido que intervenir lo ha hecho con muchísima seguridad. En un par de ocasiones en la segunda mitad. Y en la primera respondiendo a Iker Casillas y el resto del equipo. ¿Para qué contarles? Con un Marcelo tremendamente incisivo por la banda izquierda. Igual que Dani Carvajal. Con una BBC tremenda y con un mediocampo muy pero que muy seguro durante el día de hoy. Todos los futbolistas del Real Madrid hoy han hecho un partido francamente bien. Francamente bien. Ahí está el saludo de los jugadores del Real Madrid al Santiago Bernabéu. Se retiran bastante más cabizbajos los del equipo del Chingurri Valverde. Y vamos con los protagonistas. Con Cristiano Ronaldo que se acercaba al colegio del encuentro para solicitarle el balón. Uno más que se va a llevar. Y ya viene siendo tónica habitual y general del portugués. En el último partido en póker ahora marca tres goles. También había marcado tres goles en Coruña. Y vamos a volver a hablar con él. Le hemos hablado recientemente pero es que sigue marcando goles a un ritmo increíble. El portugués Cristiano Ronaldo protagonista esta noche sin lugar a dudas en el Santiago Bernabéu. Con esa goleada 5-0 frente a la Real Madrid. Un Cristiano Ronaldo que está tomando un traguito de agua después del esfuerzo. Después del trabajo sufrido. Que le va a dar la mano a Gorka Iraizos. En absoluta deportividad. Cristiano, enhorabuena. Otro fast-trick. Lo llevas ahí. Sí, es aquí atrás. ¿Tienes la sensación de que los resultados estaban llegando? Es esta victoria del Madrid. Pero que quizá este es el partido más completo en todas sus líneas. Porque han sido los 90 minutos así. A lo mejor sí. Estamos todavía mejorando. Como ha dicho el míster. La conferencia de imprensa ha dicho que estamos todavía mejorando. En algunos aspectos. Valores parados. En el juego también jugado. Así que estamos creciendo. Todavía es el principio de temporada. Y tenemos margen de mejorar todavía más. Por eso estamos contentos. Fue un partido muy bueno. El equipo jugó bien. Marcamos cinco goles. No concedimos ninguno. Muy bueno. ¿Qué sonrisas con Karim Benzema? Muy bien. Me alegro mucho por Karim. Para mí es el mejor delantero de la liga. Y así que es uno de los mejores del mundo. Porque lo merece. Le fue mucha caña de la gente. Y estamos muy contentos por él. ¿Tú lo entiendes cuando le critican? Porque no marca goles. Hoy ha marcado dos. La crítica hace parte de los profesionales de fútbol. La gente critica. Pero eso tenemos que pasar por arriba de eso. Hace parte. Pero Karim me ha encarado bien. Un jugador de equipo que ha estado muy bien. El Chalito está haciendo un trabajo fenomenal. Y estamos muy contentos con ellos. Cristiano, ¿os gusta eso de la BBC? Ah, de BBC. Sí, sí. Muy bien. Ya estamos acostumbrados a jugar juntos. Nos conectamos muy bien. Por eso estoy muy contento. ¿Su hermano qué? ¿Otro balón más? Otro balón para el museo. Otro balón para el museo. Enhorabueno. Gracias a Cristiano Ronaldo. Bueno, pues esa sonrisa de Cristiano Ronaldo. Le gusta eso de la BBC. Se entiende perfectamente con Karim Benzema. Con Gorka y Raizos estamos ahora al guardameta del Atleti. Y que probablemente cuando hablamos de que un equipo encaja 5 goles y que el mejor es el portero. ¿Qué sensación le queda a uno? Gorka, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mala, mala. Porque cuando recibes muchas ocasiones de gol, cuando recibes muchos goles, pues hace mucho daño la autoestima. Si ya nosotros no vamos sobrados en esas cosas ahora mismo, pues todo esto duele mucho más. Escuece, escuece a todo el mundo.